¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Continuamos con Laura Zúniga, que es miembro de la COPIN. Después nos explicará exactamente qué es la COPIN y su influencia en la vida de Honduras. Es una organización social de los movimientos indígenas, cuya fundadora ha sido Berta Cáceres, madre de la compañera que hoy nos acompaña en esta actividad. Y además nos interesaría saber qué situación está respecto a la investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres y qué está pasando con la COPIN en este momento. Bueno, la COPIN es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Es una organización que agrupa al pueblo indígena Lenka, está en el suroccidente de Honduras mayoritariamente y ha hecho mucho trabajo, sobre todo en el enfrentamiento con las empresas extractivas, que es como una de las políticas que se aplicó mucho después del golpe de Estado y que Juan Orlando Hernández ha prestado mucha atención en eso. Pues Berta Cáceres, mi mami, fue asesinada el 3 de marzo del 2016 por sicarios que entraron a su casa y a partir de ahí iniciamos como una lucha para que se evidenciara que su asesinato fue por su trabajo y enfrentamiento con las empresas extractivas en Honduras, principalmente con una que se llama Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima. Nosotros empezamos a trabajar con el tema de la investigación porque nunca nos dejaron saber nada de lo que se estaba investigando. La agencia técnica de investigación y la Fiscalía de Honduras nos aplicó una ley, bueno, algo ilegal que es la secretividad para las víctimas, que eso no existe en Honduras y el Código Procesal Penal contempla que no puede ser así. Dado eso y que la dificultad de poder acceder a pruebas que comprobaran lo que nosotros decíamos, que era que esta empresa de la que es dueña o de la que es socio principal, es una de las familias más ricas de Honduras y de Centroamérica, había estado implicada en el asesinato. A partir de eso iniciamos un grupo de investigación de personas expertas internacionales, con personas de distintos lugares que tenían experiencia sobre casos de alto impacto, de violación de derechos humanos y genocidio. Y a partir de eso, hace un mes más o menos, tuvimos un informe en el que se comprueba la participación de altos funcionarios públicos del gobierno de Juan Orlando en el encubrimiento y planeación del asesinato y además la participación de altos ejecutivos de la empresa en la planificación y llevar a cabo el asesinato. Esto después de muchas presiones y de mucha lucha, nos dimos cuenta que el Ministerio Público tiene esta información, o sea, tiene a los asesinos intelectuales de mi mami desde hace un año y medio, sabe los nombres y sabe quiénes son, pero nunca ha decidido actuar. Entonces estamos en esa fase de ir peleando para que se capture, se enjuicie y se condenen a los autores intelectuales de mi mami. Y bueno, eso es parte también de nuestra lucha, pero también de la lucha del pueblo hondureño, que se sintió muy movilizado en ese momento y yo creo que es parte de la acumulación de experiencia de movilización que hoy vemos evidenciado en las calles. Y en esto, como me gustaría agregar que una de las cosas que planteaba mucho mi mami era los levantamientos territoriales, que quiere decir la movilización dentro de los territorios, simultáneamente en todo Honduras para lograr que las luchas de los territorios también se evidencien a nivel nacional y se articulen. Y yo creo que eso es parte de lo que hoy estamos viendo en esta confrontación con un régimen dictatorial en Honduras. Sí, hay un hecho significativo. Recién hablabas de la lucha de las estructuras, la COFIN, vinculadas al sistema extractivo que rige Honduras, cosas que se repiten a lo largo de toda la región. No solo se repite el régimen extractivo, sino también la metodología con la cual el sistema de poder responde a eso. Tú habrás visto que hace muy poco en la Argentina, los casos de Santiago Maldonado con su muerte, el reciente caso de Rafael Nahuel. Es decir, que son situaciones en las cuales son integrantes de movimientos de pueblos originarios, de pueblos indígenas, que están reivindicando el problema de la tierra o el tema de la no injerencia en las cuestiones extractivas, como en el tema en el sur, en la zona de Vaca Muerta, el petróleo. Así que pareciera que en toda la región se expande el problema del extractivismo y la resistencia de los pueblos organizados territorialmente en torno al mismo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la situación que había hace 3, 4 años atrás respecto a la actual dentro de la propia Honduras en las luchas contra el extractivismo y los movimientos indígenas? Yo creo que, o sea, lo que también hemos ido descubriendo, porque el tema de la verdad y justicia nos ha ido acomodando estas herramientas que también nosotros ponemos a la disposición de todos y todas para que vean cómo las empresas han creado estructuras criminales acompañadas del Estado, o sea, con los militares, pero también paramilitares, para poder sofocar las resistencias. Y esto yo creo que lo han ido desarrollando a lo largo de, pues en Honduras, a partir del momento en el que se da el golpe de Estado, en el que se activan también y reactivan escuadrones de la muerte, incluso algunos con personajes siniestros que fueron entrenados por la dictadura en Argentina y en Chile, como por ejemplo Billy Joya, que ahora es asesor de Juan Orlando. Entonces hemos visto cómo se han ido desarrollando esto, cómo se ha dado también la importación de empresas de seguridad privada. En Honduras, muchos llegan desde Colombia, con Uribe, uno de los personajes también que aparecen, que llevan estas formas de empresas de seguridad privada, que también ejercen como acciones paramilitares. Esto como que lo hemos ido dando y además la entrada de las empresas a los territorios con los financiamientos de bancos internacionales. Y ahí estuvo el Banco Mundial, financió la primera parte de la empresa de esa y sale cuando los militares asesinan a un compañero. Y ahora, por ejemplo, está el Banco Holandés, el Banco Finlandés, que son también bancos sin escrúpulos, que saben de todo lo que hacen, que le dan apoyo político y económico a las empresas para que formen esas estructuras criminales. Y después dan mucho los casos aleccionadores, como el caso de mi mami, buscaron aleccionar a la población que se enfrenta a estas empresas. Hay casos de alto impacto, en el que las familias y las organizaciones tienen que hacerse cargo de la justicia porque el Estado no reacciona a esa justicia ni otorga este derecho a la justicia. Y yo creo que esas cosas está bueno irlas viendo porque se van repitiendo fórmulas. Nosotros en el caso de mi mami vivimos estigmatización, criminalización, amenaza, persecución, y el asesinato como el último recurso para ellos. Y bueno, que hoy también siguen operando. Y eso yo creo que lo vamos viendo como también entre las empresas se van enseñando esas cosas. Y por eso nosotros tenemos que enseñarnos la resistencia, digamos, a aprender metodologías para sobrevivir y vivir en este mundo. Sí, y Laura nos señala dos elementos que están en la realidad de la mayor parte de nuestros países y particularmente en la Argentina de hoy. Nos señala, por un lado, la indiferencia del Estado en las investigaciones, lo que hablaba del asesinato de su madre o respecto a lo que está pasando en los territorios donde están las tareas de extracción llevando hacia adelante. Es un primer elemento. Y el segundo elemento es la criminalidad que van desplegando las grandes empresas en el sentido de que ellas mismas van contratando a personal preparado para poder acallar estas rebeldías populares. Esta es la nueva situación que hay en la región. Bueno, la pregunta sería si te parece que esto es producto de un avance de las luchas y los movimientos indígenas o si esto es simplemente un hecho circunstancial que está pasando en este momento. No, yo creo que los pueblos indígenas históricamente han ejercitado la resistencia. El pueblo Lenka, por ejemplo, fue un pueblo que defendió el territorio de la invasión europea hace más de 500 años. Entonces hemos ido acumulando también saberes de resistencia y rebeldía. Y yo creo que lo que muchas veces ha pasado es que los movimientos sociales no han logrado escuchar otra forma de vivir, otras cosmovisiones y otras visiones del mundo. En este punto yo creo que los pueblos indígenas porque estamos defendiendo los territorios que también le dan energía al mismo capitalismo somos una frontera para el avance del capitalismo. Entonces por eso se logra hacer más evidente esta lucha que llevamos muchos años haciéndola y construyéndola. Y además estamos aportando en pensamiento, digamos, en teoría, en entender el capitalismo también desde la mirada de la naturaleza y la tierra y cómo se necesita que sobreviva la tierra para que sobreviva la humanidad. Entonces estamos en eso, digamos, aprendiendo y equivocándonos. Laura, muchísimas gracias. Dijiste una cosa que es de mucho valor para todos nosotros. Los pueblos indígenas son una frontera. De alguna manera, tiempo atrás, el poder de los blancos, el poder del capitalismo fue expandiendo sus fronteras y creo que eso como que llegó a un límite y ahora ese límite lo ponen los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Laura, muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!